Y en esta nueva cargada dosis de hoy, veremos lo mejor del partido entre Boca y Lanús, lo más destacado del Barcelona a la vez, la gran polémica con River por su estadio y mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y con un videazo enfrente, bienvenidos a un nuevo y cargado resumen de todos los días, que llega con todo lo mejor del fútbol argentino y también, cómo no, con lo más destacado del fútbol internacional. Y ya que estamos con tanto fútbol en estos segundos, te quería avisar que seguimos peleando el ascenso en Fútbol Team Game con nuestro equipo de crónicas. Ahora estamos en el tercer lugar, vamos a ver cómo avanzamos en la tabla. ¿Por el momento andamos medio flojos en la defensa? Imaginate que yo soy enganche y estoy de lateral. Así que si vos sos defensor o crees superar el nivel a alguno de nuestros titulares, manda tu solicitud y te vamos a estar aceptando. Y si no, te invito obviamente a armar tu equipo con tus amigos, clickeando en el link que te voy a dejar en la descripción. Así aprovechás y te sumás a este juego que nos tiene bastante enviciados. Y con esta alta recomendación, mi nombre es Joaco y vamos ahora nosotros a disfrutar de este gran resumen de hoy. Y este enorme video de hoy arranca en Italia con la alegría de Cristiano al dar ya negativo en el test de coronavirus, estando habilitado para sumarse a la Juventus después de 19 días de cara a la Champions y a una Serie A en la que hoy el Atalanta le ganaría 2 a 1 al Crotone con doblete de Muriel y en la que el Inter agónicamente le empataría al Parma 2 a 2 pasado los 90. Y en tanto el importante árbitro Tom Hagen se declaraba públicamente gay, despertando el fuerte apoyo de la FIFA que espera que más miembros del fútbol no escondan su sexualidad. En Inglaterra, el Manchester City, de un super contento guardiola, le ganó 1 a 0 al Sheffield. El Chelsea golearía 3 a 0 al Burnley. Y el Liverpool, en un ajustado 2 a 1, vencería al Wexham, quedándose con la punta de la Premier. Y mientras en Francia el PSG sin Neymar por lesión golearía 3 a 0 al Nantes, jornada europea cerraba en España con un Real Madrid que vencería 4 a 1 al Huesca, contando con un partidazo de Valverde, un doblete de Benzema y el regreso de Hazard que se mandó este golazo. Seguido, el Atlético le ganaría 3 a 1 a los Asuna con doblete de Joao Félix y uno más de Torreira, cerrando con el Barcelona que visitaba al Alavés, destacando en la previa por la promesa de Messi que retumbó en el resumen de ayer que te recomiendo ver. Y con el fuerte rumor de que Leo se habría separado de Antonella, causando una enorme repercusión en las redes sociales. Sin embargo, todo pareciera indicar que es una noticia falsa, ya que no hay información confiable y precisa sobre esta supuesta pelea. Pero del Chimenterío nos metamos en el partido, en donde Messi ahora sí sería protagonista, estando muy cerca de convertir con este tiro libre que salvó su rival en la línea. Parecía que el Barça estaba más cerca del primero. Sin embargo, una confusión entre Piqué y un blooper de Neto, ayudarían a que Rioja ponga el 1 a 0. Un gol que rompería la calma de Messi, que en un partido muy friccionado, se enojaría con el árbitro y protagonizaría este hecho polémico. Interpretado como un pelotazo al árbitro, por el que se ganaría solo una amarilla, cuando muchos pedían expulsión por faltarle el respeto al juez. ¿Y vos pensás que era para Roja? Y donde sí habría Roja fue para el Alavés, por doble amarilla para Jota, que se iría a las duchas solo dos minutos antes de que Griezmann reciba esta pelota que no perdonaba con toda su calidad para poner el empate. Que levantaba a un Messi que buscaba ahora el gol de la victoria. Pero con un arco cerrado, sin muchas soluciones, el partido terminaría 1 a 1, cortando la racha de 8 victorias seguidas, que mantiene a un Barcelona que se hunde en el 12º puesto. Y con este resultado, ¿a vos qué te pareció el partido del Barça? ¿Qué crees que está pasando en el equipo? Y sobre todo, ¿cómo ves a Messi? ¿Y cómo interpretás el fastidio que viene mostrando en los últimos partidos? Y mientras me dejas tu importante opinión en la caja de comentarios, y de paso aprovechas para suscribirte a esta gran comunidad, que está muy cerca de los 660.000 suscriptores, lo que parece que quedará lejos, es la llegada de Chiquito Romero al Inter Miami de Higuaín, después de las trabas del United, para que pueda salir como jugador libre. Y de estos movimientos, el Tigre Gareca, llamó para Perú, a Gianluca Lapadula, un delantero italiano ex Milan de 30 años, que busca nacionalizarse por tener a su mamá peruana, para enfrentar a Argentina en eliminatorias. Mientras que el Palmeiras, después del rechazo de Becaseze, Geinze, Almeida y Barros Esqueloto, contrató como BT al portugués Abel Ferreira, que dejó el Pauk de Grecia, con el desafío de conquistarla a Libertadores. Lo logrará, y de Brasil, las miradas estaban puestas, este fin de semana en Argentina, que tuvo de vuelta el regreso de su fútbol, con el inicio de la Copa de la Liga. Y a pesar de la decisión de la AFA, de romper contrato, la justicia decidió que se verá, por TNT y Fox. Una copa, que estrenó con un homenaje a Diego Maradona, que fue recibido en el estadio de gimnasia, por Tinelli, Tapia, y el presidente del Lobo, aprovechando para en medio de abrazos, entregarle una plaqueta, una camiseta especial con un detalle al frente por sus 60 años. Terminados los saludos, Diego, por precaución, se fue a ver el partido desde su casa, alegrándose, por el enorme rendimiento de su gimnasia, que goleó 3 a 0 a patronato. Seguido, talleres, con mucha personalidad, y un gran partido de Baloyes, le ganó en Córdoba, 3 a 1 a Newell's, que con uno menos desde los 62 minutos, por una cuestionada roja Fontanini, descontó, con este buen cabezazo de Scoco, que sería motivo también de polémica, por caer en el área tras este agarrón. Y para vos, ¿era penal? Y entre un viernes cargado de goles, el sábado amaneció cargado de polémicas en River, pero antes de los problemas, en el club seguirían destacando los futbolistas por sus palabras, porque después, de la frase de Nacho Fernández, anunciando sus ganas de marcharse en el resumen de ayer, daría de qué hablar hoy Montiel, al unirse con varias figuras, pidiendo entusiasmado enfrentar otra vez a Boca en la final de Libertadores, a pesar de las críticas del histórico ídolo Chicho Serna, que vimos también ayer. Y de Montiel, Santiago Sosa, de un gran partido por la Copa, en una entrevista, confirmaría que estuvo muy cerca de marcharse independiente hace semanas, pero que por detalles mínimos, todo se terminaría cayendo. Y entre algunas palabras, en tanto Gallardo paraba el mismo once que le ganó a Liga de Quito para enfrentar a Banfield por la Copa, la polémica tocó la puerta por la cancha de entrenamiento de su River Camp, en el que pretendía jugar el torneo argentino, teniendo la aprobación de los jugadores del millonario, que confesaron que se sentían inclusive más cómodos jugando ahí que en el Monumental. Porque, a pesar de la inversión en el predio de más de 100.000 dólares, del visto bueno del Chiquitapia, de la seguridad, de la televisación, que aprobó la iluminación con los carteles del torneo incluido, y hasta de su rival Banfield, a última hora del viernes, la Liga Profesional rechazó el pedido de River, por considerarla una cancha poco seria para la Copa. Y al comienzo esto parecía una noticia falsa, un simple rumor. Pero, para el lamento de River, hoy al mediodía, Tinelli, a un día del partido, emitió un comunicado confirmando la negativa, y dándole 6 horas al millonario, para presentar un estadio para que hagan de local. Las horas pasaban, y nadie sabía la decisión de River, hasta media hora antes de que vence el plazo de la Liga, en donde el club presentó un fuerte comunicado, criticando punto por punto, las razones por las cuales supuestamente no podían usar el River Camp, escribiendo al final, que debido al poco tiempo que faltaba para el partido, era imposible conseguir un nuevo estadio, dejando clara la idea, de jugar solamente en su cancha en Ezeiza, a pesar de la negativa de Tinelli, que no se quedaría callado, y al poco tiempo escribió otro comunicado, aclarando que no se podrá jugar, ni ahora, ni nunca en el River Camp. Pero, entendiendo el poco tiempo que hay, anunció que el partido ante el taladro, se reprogramará para el martes a las 9 de la noche, dejándole a River hasta mañana, para confirmar en qué estadio jugará de local. Y con esto, terminarán los problemas entre Tinelli y River. Y de esta enorme polémica, arrancaba la segunda seguidilla, con el empate 0 a 0, entre Aldo Silvi y Estudiantes. Huracán, recibía a Vélez, en un partido que arrancaría ganando, con este buen gol de Briasco. Sin embargo, en la segunda mitad, Ricky Álvarez, lo superaría, con este golazo, para empatar 1 a 1, después del debate que se armó en la semana, por ver, quién era el sexto grande. Por otro lado, San Lorenzo, visitaba a Argentinos Juniors, que contaba con la baja del delantero Silva, de 39 años, por su doping positivo del 2019, por una sustancia prohibida, que el uruguayo, la usaba por un tratamiento de fertilidad. Donde ahora, tras vencerse la medida cautelar, la justicia deberá analizar, si es válida su defensa, o si finalmente será sancionado, con dos años sin jugar, que podrían significar el final de su carrera. Y con esta preocupante noticia, el ciclón, con algunas bajas, que en un partido muy trabado, sin tanto fútbol, igualaría con el bicho, sin goles, 0 a 0. Y para cerrar la jornada, aparecía el partidazo entre Lanús y Boca. Un granate, que a pesar de tener en días, el partido de vuelta ante San Paulo, salía esta noche, con sus principales figuras, para pelear, también por el torneo local. Mientras que Boca, estrenando su camiseta amarilla, por los 80 años de la bombonera, y su parche, como campeones de la última Superliga, salía a la cancha, con cuatro cambios en su formación, teniendo a Rossi, por el lesionado Andrada, ante su ex equipo, después de más de 720 días, sin atajar en Boca. Seguido, entraría Zambrano, por López. Capaldo ingresaría por Paul Fernández, buscando un esquema más cerrado en el medio, cerrando con el cambio de guanchope, que ingresó por el cuestionado Soldano. Un guanchope que rápidamente mostraba sus ganas, tirando una diagonal, que Tevez leería, dejándolo al 9 de cara al arquero, al que eludiría, pero su remate chocaba en el palo. Y la suerte que no tenía Ávila, si la tendría Tevez, que tras un córner, le llegaría esta pelota, que durmió y la mandaba a guardar, para poner el primero de la noche. Igual, no hubo tanto tiempo de festejo, porque también por un tiro de esquina, llegaría el empate por el Pepe Sanz, que empujaría el cabezazo de De La Vega, para convertirse, en medio del reclamo por una supuesta mano, en el jugador, con más años, en convertir un gol en toda la historia del fútbol argentino. Y este gol, que el Pepe admitiría a los minutos, que si fue con la mano, levantaba los ánimos del gran arte, que en su presión, encontraría esta chance, que Rossi atento tapaba. Y aunque Boca, intentó de contra con los remates de Salvio, ambos, se irían empatados al descanso. Y para la segunda mitad, todo arrancaba caliente con Guanchope, que no se bancó la marca rival, y terminó mostrando su enojo. Que de todas formas, a los minutos, lo expresaría con fútbol. Porque atento al bombazo de Cardona, de cabeza, empujaba el rebote, para poner el segundo. Mostrando, un gran nivel, que lamentablemente, terminó apagándose con preocupación, porque a falta, de 10 minutos, Ávila, tuvo que salir por Soldano, por unas molestias. Y con esta imagen, en un partido muy intenso y peleado, Boca, con personalidad, terminaría consiguiendo una valiosa victoria, para arrancar con el pie derecho, esta copa, que busca coronar, para agrandar el gran momento del ciclo ruso. Y vos, ¿crees que el Ceneise, es candidato a ganarla? Y con esto nosotros terminamos el resumen de hoy, y me gustaría que me digas ahora vos, ¿qué opinás? ¿Qué te pareció el partido entre Lanús y Boca? ¿Y quién fue para vos, el jugador más importante de este sábado? Y con respecto a River, ¿cuánto decís vos, que sale el partido ante Banfield? Decime tu importante opinión en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Y espero que te haya gustado este resumen, y si es así no te olvides de dejar tu me gusta, y de suscribirte a esta gran comunidad, para no perderte de nada. Mi nombre es Joaco, gracias por tu aguante, y nos vemos mañana, después del partido entre River y Banfield. Nos vemos y... ¡Chao! Son balas, son balas.